...con nosotros, la verdad es que tenemos ahí, ya conectada la mujer del momento para conversar con ella, está Yanna Promote, la Presidenta del Senado, con nosotros tenemos mucho que hablar sobre sus declaraciones, sobre esta agenda de mínimos comunes, hemos tenido una entrevista, la verdad que no esperábamos, con Yanina Figueroa, que es impresionante todo lo que nos ha contado, porque nunca esto lo conocemos por la televisión, las compras públicas, la concentración en el mercado, la concentración que estimula el Estado con sus compras, las compras coludidas, la reunión de ayer, que no era una reunión, era un anuncio, bueno, la verdad es que nos estamos enterando de a poco de lo que ha pasado en La Chica, y estamos con Yanna Promote para conversar qué es lo que siente ella el día después, el día después, porque esto partió el 30 de abril, con ese anuncio de La Moneda, vamos a hacer un pequeño... Estamos con la Presidenta del Senado, Yanna Promote, quien precisamente ha conversado con el Gobierno desde hace ya bastante tiempo, prácticamente un mes estos mínimos comunes, ayer el Gobierno envía su propuesta, y Senadora, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Julio César, muchas gracias por la invitación. No, pues, gracias a usted por aceptar gentilmente conversar con nosotros. Este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Esa frase ha sido titular de distintos medios, portales, al parecer los medios han visto en esta frase lo que usted ha querido su impresión sobre la propuesta del Gobierno. ¿Por qué no la desarrollamos acá? No, Julio César, porque cuando nosotros concurrimos el 30 de abril a conversar con el Gobierno, el Gobierno también se esperaba, como escuché con atención a quienes estaban en el panel anterior, y particularmente a Yanina Figueroa, Secretaria General de una PYME. En ese momento, creo que el Gobierno esperaba como una foto de un gran acuerdo nacional, y nosotros le dijimos, mire, esta es una conversación acotada respecto de temas que son hoy día urgentes poder enfrentar. Ayudas para las familias, ayudas para las pequeñas empresas, los sectores más postergados, los trabajadores de la cultura, la gastronomía, el turismo, el mejoramiento de la estrategia sanitaria y una lógica de financiamiento para estas iniciativas. Ese fue el diálogo acotado. Y nosotros lamentamos que en el día de ayer en los anuncios, por ejemplo, no se diga una sola palabra respecto del mejoramiento de la estrategia sanitaria. Ni una sola palabra. Bueno, el presidente dijo ayer que estaba pensando a futuro mandar un nuevo proyecto de FONASA para el tema del COVID, pero hasta ahora nada. Y tal como lo decía en el panel anterior, nosotros desde la oposición dijimos que la conversación entre nosotros no era suficiente. Nosotros digo el Parlamento. Y por eso que generamos en nueve días un diálogo muy abierto con organizaciones muy diversas, desde académicos, organizaciones gremiales, sindicales, universidades, centros de pensamiento, con toda la diversidad de empresas de menor tamaño. Y presentamos una propuesta que forma parte, además de lo que nosotros entendemos, deben ser las propuestas en nuestro país con legitimidad política y social. Una propuesta que está absolutamente financiada. Y financiada con el mayor precio del cobre, que hoy día el Estado tiene mayores ingresos a partir de aquello, de la posibilidad cierta que tiene para endeudarse, contraer deuda pública. Chile es de los países más bajos con deuda pública, de la OSD. Por lo tanto, tiene un margen importante de resignaciones, eliminar exenciones. Bueno, un conjunto de iniciar conversaciones respecto a una reforma tributaria. ¿Y qué pasó? Bueno, mire, el gobierno, a mí me resulta, Julio César, bien impresionante, porque he escuchado desde muy temprano y he leído declaraciones del gobierno, ministro, algunos parlamentarios, pero particularmente el gobierno. Nos dicen, no, le pedimos al Congreso que acelere la tramitación. Bueno, hasta el momento que estamos conversando, Julio César, solo han ingresado dos proyectos por la Cámara de Diputados. El que dijeron que iba a ingresar por el Senado, me aseguré, antes de entrar, de volver a llamar, no ha ingresado. Pero lo que es más curioso, fíjese, escuché la mañana que decía, no, esperamos que el Parlamento acelere la tramitación. Vi recién a un periodista que está acreditado en el Congreso de la Radio Cooperativa y ponía en su cuenta de Twitter que la Comisión de Desarrollo Social, en la Cámara, sitúa a las diez y media para ver el proyecto y el gobierno le dijo a sus ministros que no podían, que era muy temprano. Entonces la tuvieron que suspender a las doce y media. La suspendió el gobierno. Entonces uno no ve esta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se exige y se dice, mire, que el Congreso apure los proyectos. Si el gobierno los ha demorado, si ni siquiera los ha ingresado. Y cuando los ingresa por otra Cámara, que además cuyo presidente es del oficialismo, ellos se aceleran y convocan a la Comisión de Desarrollo Social a las diez y media de la mañana para tramitar el proyecto y el gobierno le dice, no, sabe que es muy temprano, no pueden estar los ministros a esa hora, así que posterguen a las doce y media. Esa es la realidad. Y en esta realidad, Yana, ustedes tienen margen de negociación. Hay una diferencia muy alta en lo que ofrece el gobierno y en lo que pedían ustedes. Por ejemplo, en el caso de los dos millones y media de personas que viven solas. ¿Hay margen de negociación? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de esto? Bueno, mire, cuando partimos la pandemia en marzo del año 2020, teníamos niveles de contagio muy, muy por debajo de lo que hoy día estamos viendo en nuestro país. El gobierno se contentaba con entregar 45 mil pesos, esa era la ayuda, 45 mil pesos. Nosotros en ese momento ya le decíamos que era insuficiente y proponíamos la línea de la pobreza, 176 mil fracciones por persona. Ellos decían que pensar en la línea de la pobreza era una locura, que no había suficientes recursos, que esto no se podía sostener. Y hoy día, lo que nosotros hemos escuchado de los anuncios del presidente en el día de ayer, es que avanzan a la línea de la pobreza. Nosotros en nuestra propuesta le habíamos dicho, sabe qué, la línea de la pobreza ya no es suficiente. Y por eso tenemos que agregar un 30% más, porque hoy día las familias están más endeudadas, el costo de la vida ha subido, los alimentos han tenido alzas muy significativas. Hoy día la gente tiene además unos mayores gastos por la propia pandemia, la compra de mascarillas, de alcohol gel, si es que lo pueden hacer hoy día en la realidad económica. No lo pueden hacer, no pueden quedarse en su casa cuidándose, no pueden bajar la movilidad. Y por eso tenemos los niveles de contagio que existen. Si nosotros queremos bajar la movilidad, queremos controlar la expansión del virus, tenemos que ser capaces de tener un mejoramiento en la estrategia sanitaria. Y por eso que la propuesta de la oposición, la propuesta política y social, planteamos un conjunto de medidas, 10 medidas en materia de mejoramiento de la pandemia. Desde la gratuidad en el PCR, de mejorar el número de trazadores, de apoyo a la atención primaria. Todavía hay un margen de margen... No sé si podemos poner en nuestro Word las tablas, porque ustedes hablaban de para... Voy a ir a una sola persona, ¿no? Una sola persona. Después vamos a ir con hasta cuatro personas, hasta el grueso, prácticamente el 85% de la población está en una persona, dos personas, casas con familias, dos personas con tres y con cuatro personas. Ahí está. Voy a ponerme al Word. Senadora, denme un segundito para que la gente vaya entendiendo de lo que estamos hablando. El actual ingreso para una persona, vamos a enfocarnos en este segundito, solamente en una persona que son 2.585.000 personas. Mire, actualmente son 100 lucas. La propuesta de Chile Vamos es 116.000 pesos, 249.000. La propuesta de la oposición, 229.061. El gobierno llegó a 176.201. Esta es la propuesta del gobierno que presenta el proyecto, 176. Ustedes pedían 229. La pregunta es, lo que la gente se está preguntando de la casa, ¿hay margen de negociación para subir esta propuesta? Porque hablábamos con el diputado Alessandri, decía, es una propuesta, tenemos que todavía hablar, negociar, conversar. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que esa es la lógica, es una lógica que le ha hecho tan mal al país, porque uno no puede pensar que con las necesidades de la ciudadanía se negocie. Y por eso es que nosotros concurrimos en un diálogo que es de otra categoría, de otro estado evolutivo, además. Y siempre dijimos, esto no es una negociación. Y por eso es que a uno le duele cuando dicen que esto es con el tejo pasado, como eran las negociaciones cuando uno era dirigente estudiantil. Hoy día estamos hablando de una crisis sanitaria, social, económica, muy profunda. Y por eso es que la propuesta que ha hecho la oposición tiene un sentido de realidad, tiene un sentido, además de colocarse, en el zapato. Perdón, senadora, déme solo un segundo. Si la pregunta es Julio César, fuera. Dime solo un segundo. En este caso, la propuesta de ustedes, la plata está. Por eso ustedes dicen, ¿qué vamos a negociar? No es que tengamos, la plata de ustedes dicen está. La plata está. La propuesta nuestra estaba totalmente financiada. Lo que falta es la voluntad. Pero aquí también quiero señalar algo, porque forma parte de la pedagogía que podemos hacer en estos tiempos, a propósito de las elecciones de la Convención Constituyente. La actual Constitución impide que los parlamentarios presentemos iniciativas que generen más gastos, que generen gastos al Estado o que generen nuevas funciones y atribuciones. Eso no es posible en el marco de las atribuciones del Congreso, solo en la facultad del gobierno. Si uno mira la columna blanca, Julio César, se pregunta, ¿176.000 es más que 100.000 que es lo que actualmente se entrega? Obviamente, es más. Y este avance es gracias a la oposición. Este es un avance respecto de lo que existe hoy. Entonces, bueno, junto con eso, nosotros señalamos en que nuestra propuesta de agregar un positivo. Pero ayúdeme a entender más allá de lo técnico. Si la plata está, si se puede conversar con estas cifras, ¿por qué cuesta tanto llegar a estas cifras? Porque, perdónenme, pero estamos hablando más allá de las propuestas de un cambio de 100.000 pesos a 229.000 pesos, a prácticamente 280.000 pesos que es la propuesta de la oposición. ¿Por qué se produce esa diferencia tan abultada, digamos? La gente se preguntará, bueno, ¿cómo si hay para entregar 200 y tanto y nos entregan 100? Con lo que nos ha costado. Porque estamos en un momento ya a más de un año de la pandemia, estamos con familias que están en el suelo, estamos con gente que ha perdido su trabajo mucho tiempo. Bueno, por eso nosotros, Julio César, señalamos en la propuesta política y social que la línea de la pobreza ya no era suficiente. Primero, porque es una línea que está desactualizada, que no se hace cargo de los cambios en los costos de la vida, que no se hace cargo de las alzas de los alimentos que son reales, que no se hace cargo de los mayores gastos de una familia desde el punto de vista sanitario, que no se hace cargo de los altos niveles de endeudamiento que tienen las familias producto de la caída de los ingresos, de la pérdida del trabajo. Y claro, por eso vuelvo a reiterar, el gobierno no entiende al país que le ha tocado gobernar, porque el año pasado, en marzo del año pasado, ministros de este gobierno se alegraban, sacaban fotos celebrando en que le entregaban 45 mil pesos a la familia, 45 mil pesos. Después de todo el esfuerzo y la oposición, se logró llegar a la cifra que está ahí en su columna verde, 100 mil pesos, a un hogar que tiene una persona, que es el grueso de los hogares de nuestro país, dos millones y medio y luego un millón ochocientos mil que tienen dos integrantes que recibían igual esta cifra pareja, 100 mil pesos por integrante. Hoy día el gobierno se allana a lo que nosotros le dijimos hace un año atrás, es decir, va un año atrás de la lectura que hace la oposición respecto de este Chile real que enfrenta enormes carencias desde el punto de vista social y económico cuando las familias han disminuido la posibilidad de comida caliente. Del gobierno le podrían decir otra cosa es con guitarra. Nosotros somos gobiernos, vemos larcas fiscales, nosotros sabemos hasta dónde endeudarnos. ¿Qué le diría a esa respuesta tipo que tienen los distintos gobiernos cuando les critican sus propuestas? ¿Qué le diría a usted? Mire, lo que pasa es que en la lógica de nuestro país el Estado lo constituyen otros poderes entre eso también en el Parlamento. Nosotros, digo, nosotros como sociedad y como Estado de Chile tomamos hace muchos años atrás una decisión y que era la lógica del super hábito estructural planteado en el gobierno del presidente Lago siendo director de presupuesto Mario Marcel actual presidente del Banco Central. ¿Y qué nos decían en esa época? Chile tiene que ahorrar para cuando estén las vacas flacas podamos tener recursos. Y uno se pregunta qué más vacas flacas que ahora de poder apoyar y por eso es que tenemos una cantidad de recursos de fondos soberanos en el extranjero, por eso tenemos la capacidad de endeudarnos. Cuando el gobierno decide endeudarse no es una decisión unilateral del gobierno de turno. Tiene que consultar al Parlamento y el Parlamento tiene que autorizar. Por lo tanto, no hay aquí una caricatura de que unos son responsables y otros no. La única imagen que hay es que aquí hay un sector de nuestro país que es efectivamente quien está gobernando hoy día en Chile que no son capaces de entender la realidad y el dramatismo que se vive en millones de hogares en nuestro país. Voy a volver acá al World un poquito si me puede decir que Felipe voy a volver un poquito al World porque quiero informar a la gente la propuesta del gobierno para dos personas es 286 ¿no es cierto? 372 la propuesta de la oposición 380 para tres personas 4,94 y ya para cuatro personas se hace importante la diferencia ¿no? porque la propuesta del gobierno es 4,64 ¿no es cierto? 604 mil pesos es la de la oposición y quedan per cápita en la del gobierno 116 mil pesos aproximadamente para cuatro personas lo que claramente está bajo la línea de la pobreza aún. ¿Qué es lo que esperan ustedes senadora? Porque lamentablemente aquí hay una situación que tiene que ver con la oportunidad que es muy relevante y al ser muy relevante ¿no es cierto? también la oposición también ustedes se ven en la obligación ¿no es cierto? de a corto plazo poder sacar adelante un proyecto de una renta universal de un IFE universal para que llegue a las casas de las personas ¿no? ya pasó mayo diríamos ya pasó la vieja en mayo ya estamos hablando de que puede llegar algo para junio julio y agosto entonces también ustedes están con esa presión ¿cuáles son sus límites? ¿cuáles son sus mínimos? Bueno mire lo que pasa es que en esto yo quiero reiterar Julio César si alguien tiene alguna expectativa de que nosotros en el Congreso podemos mejorar estos montos arbitrariamente no es así porque esto es una facultad que la tiene solo el gobierno solo el gobierno tiene la posibilidad de establecer el monto de las ayudas económicas en nuestra propuesta además consideramos que era necesario establecer mecanismos que faciliten el ingreso de familias al registro social de hogares porque si bien es cierto desde el año 2020 al año 2021 hay más familias que han ingresado sus datos al registro social de hogares todavía hay una cantidad de personas que no lo han hecho por desconocimiento por falta de conectividad por analfabetismo cultural por desconocimiento por muchas razones y por eso que planteábamos en la propuesta a partir de haber escuchado activamente a académicos a centros de pensamiento de que esto era necesario definimos una fórmula en que el gobierno pudiese abrir una ventana flexible porque hoy día todo el proceso de actualización demanda cerca de 40 días y como usted lo dice las ayudas se necesitan ahora nosotros vamos a tramitar con celeridad estos proyectos de ley lo hemos hecho desde por lo menos o Arfé desde el momento que asumimos en el Senado citamos a sesión en pleno un domingo de paz por restricción perdón senadora tiene alguna capacidad de negociación sabemos y lo hemos explicado y yo creo que ya la gente maneja el tema que el gobierno es el de las lucas que ellos tienen que ellos tienen a disposición la billetera no el congreso pero me imagino que hay un margen de negociación de conversación bueno esa es la función principal nuestra es la conversación además nosotros creemos en el diálogo como un mecanismo para resolver nuestras diferencias lo hemos planteado siempre y nosotros esperamos en que en esto el ejecutivo cuando llegue al Senado y cuando llegue al Congreso en general también a la Cámara estos proyectos ingresaron en el día de hoy tenga una voluntad genuina de dialogar de escuchar de entender en que no pueden seguir cometiendo los mismos errores nos llama la atención por ejemplo a propósito de eso porque uno tiene que aprender de sus errores y tiene que mirar también sus aciertos uno de sus principales errores en materia del ingreso familiar de emergencia es que establecen procesos de postulación es decir barreras de entrada ya en el mes pasado en el mes de abril más de 500.000 familias esto no lo digo yo lo dicen los mismos datos del gobierno estaban previstas que podían optar a los beneficios no lo hicieron por la barrera de entrada de la postulación entonces seguir insistiendo en eso es no entender no querer aprender de los errores y seguir marginando a familias que necesitan del apoyo del Estado y también de las pequeñas empresas yo sé que ustedes en el panel anterior hablaron bastante de aquello pero la propuesta del gobierno es bastante débil en materia de apoyo a las empresas senadora pero para que la gente entienda mire el grueso de las personas si pudiéramos hacer aquí colaborar está en dos personas o tres personas mire tres personas y un millón doscientos cuarenta y tres familias hogares por tres personas son prácticamente tres millones ochocientos de personas estas tres millones ochocientos mil personas no es cierto podrían en el proyecto del gobierno hoy día recibir un per cápita de ciento veintiséis mil pesos el de ustedes de ciento sesenta y cuatro mil pesos que la diferencia es de trescientos ochenta mil pesos a cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos ahí en personas son casi tres millones ochocientos mil personas cuánto ustedes esperarían que subiera el gobierno este per cápita de ciento veintiséis mil pesos que baja ciento dieciséis mil pesos en cuatro personas ustedes esperarían que ahí en estos grupos hubiese un un alza nosotros tenemos que hacer esta discusión yo me voy a permitir una opinión bien personal en esta tarea porque nosotros tenemos espacios de conversación colectiva al interior de la de la oposición y hemos estado conversando ya desde anoche de los anuncios hoy día muy temprano cuando conocimos ya los proyectos de ley que a pesar de que ingresaron por la cámara nosotros también tuvimos acceso y se está ya trabajando por parte de nuestros equipos técnicos y quiero insistir esta es una opinión muy personal yo creo que hoy día nuestro país y las familias que enfrentan dificultades necesitan certezas necesitan superar las incertidumbres han sido demasiado los temores que hemos enfrentado durante este tiempo el temor a perder el empleo el temor a enfermarse el temor a no tener que llevar a la casa para tener comida para la familia entonces uno se pregunta si la propuesta del gobierno por tres meses resuelve las incertidumbres y las incertezas yo creo que no yo creo que nuestro principal foco debiera estar por hacerle entender al gobierno que tres meses es absolutamente insuficiente seis meses para poder dar tranquilidad a la familia seis meses con eso con eso lo que con eso lo que quiero decir es que sería mucho más importante en que el gobierno definiera y entendiéramos que hoy día estas ayudas al menos deben garantizarse hasta hasta el mes de diciembre con el propósito de en paralelo generar medidas muy concretas que tampoco las vemos que apoyo a las pequeñas empresas de reactivación de la generación de empleo ¿seis meses hasta noviembre? bueno a nosotros nos gustaría hasta diciembre Julio César creo que eso también habla de un escenario importante entonces una certeza de renta universal de esta naturaleza hasta diciembre o sea por todo el 2021 A nosotros nos parece que hoy día son demasiadas las incertidumbres que acechan a la familia son demasiados los miedos que hoy día que hoy día conviven permanentemente con ellas con muchas mujeres que tienen que enfrentar solas el hacerse cargo de su familia con muchas personas con mujeres que han perdido el empleo y que se quiebran la cabeza todos los días como llegan a fin de mes y como alimentan a sus hijos Senadora esto fue lo que dijo el Ministro del Interior con respecto a sus declaraciones a sus primeras declaraciones mire ¿Cómo va a ser débil una propuesta en la cual cerca de 15 millones de personas todas las familias en Chile puedan asegurar no estar bajo la línea de pobreza? ¿Cómo va a ser débil que más de 320 mil pymes puedan tener un bono de base de un millón de pesos? Lo que ella plantea ayer estaba previamente tipeado estaba como en un cajón de críticas en donde ya estaba escrito Hace un mes atrás yo escuché a una senadora probó este con un tono distinto entre medio pasaron algunas cosas están pasando cosas y hoy día escucho más bien un tono más bien de campaña cuando se cruza muchas veces la política la calculadora política con los intereses de la gente es una mala mezcla Una mala mezcla dice las propuestas con los tonos de campaña es importante que usted también tenga la oportunidad de responder a estas declaraciones del Ministro del Interior vamos a hacer un pequeño alto volvemos una mala mezcla una mala mezcla dice el Ministro del Interior no es cierto él habla de un tono de campaña senadora ¿qué le diría usted al Ministro Delgado que me imagino que habla por el gobierno digamos ahí estamos sí ahí me escucha ahora sí perfecto ahora sí estamos precisamente comentando las declaraciones del Ministro del Interior el Ministro Delgado no es cierto habla de esta mala mezcla él dice no es cierto tener un tono de campaña con desmenuzar precisamente la propuesta del gobierno ¿qué le diría usted a él? mire yo lo que le diría es que no voy a renunciar a mi rol que tengo como Presidenta del Senado y en la que me han puesto nuestros colegas de oposición en el Senado por las películas que él se pueda pasar esto no es una discusión sobre actores políticos sobre la mesa del Senado esta es una discusión respecto a las soluciones a la familia y yo creo que precisamente sus declaraciones demuestran dónde tienen el foco y pareciera que las familias no están dentro de sus preocupaciones y nosotros vamos a seguir en el camino en el que hemos estado desde la unidad política y social desde la oposición trabajando por buscar soluciones que les permitan a la familia enfrentar este problema yo creo que no corresponde además para un ministro del interior que fue alcalde entrar en ese tipo de comentarios yo lo que espero es que hoy día todo el gobierno esté dedicado a buscar soluciones para las familias y creo que queda claro en que es que le habla de un cambio de tono yo al menos Julio César yo al menos Julio César no voy a perder el tiempo con mensajeros nuestro tiempo está dedicado a la solución a las familias pero él habla que usted cambió el tono él sentía que usted tenía otro tono antes y ahora él dice que no sabe si es el mismo tono que he tenido siempre lo que pasa es que a él lo he visto muy poco en las discusiones en el parlamento pero es el mismo tono que he tenido siempre y además cuando uno mira hoy día una serie de otros comentarios ustedes mismos mostraban a Roberto Fantuzzi entonces la lógica de ellos también tienen otros propósitos mire esta propuesta es débil no traten de esconder con otro tipo de comentarios desviar la atención respecto de la debilidad de las propuestas el gobierno tiene que explicar por qué teniendo los recursos hoy día no tiene una acción y un apoyo decidido a las familias de nuestro país a las empresas de menor tamaño al mejoramiento de la estrategia sanitaria que es lo que requiere Chile en estos momentos ¿y usted ya le cerró la puerta a la carrera presidencial senadora? yo lo que yo lo que he dicho Julio César es que mi rol como presidenta del senado y el rol que hemos asumido desde la unidad de la oposición es trabajar decididamente por el apoyo a la familia y en eso estamos y no nos vamos a desviar ni un momento respecto de lo que es fundamental hoy día que es apoyar a las familias que lo están pasando mal en nuestro país pero su partido y su sector prácticamente se quedan sin candidato eso usted no la remece porque usted hoy día usted forma parte de nuestro rol sí pero es una decisión que tendrán que conversar y a mí me parece bien que se ponga una pausa que se converse que se fortalezca la unidad constituyente que es donde desde el mundo socialdemócrata socialcristiano ha caminado junto durante tantos años esa es una discusión de la institucionalidad de los partidos hoy día nuestro rol desde el senado nuestro rol desde la unidad de la oposición que fue capaz de dialogar con actores sociales para hacer una propuesta sólida responsable financiada es pensar en las familias es pensar cómo apoyamos en la reactivación de la economía cómo apoyamos la generación de empleo cómo apoyamos a millones de chilenos que han perdido sus fuentes laborales esa es nuestra preocupación más allá de los mensajeros nosotros no nos vamos a desviar de que ese es nuestro norte pero eso es muy entendible y lo ha relatado bastante bien desde hace rato es que yo le pregunté hace una semana si usted era candidato y usted me dijo que no hoy día no me dice que no me dice eso tienen que conversarlo los demás actores pero si usted me pregunta hoy día si yo soy candidata yo le he dicho mire yo soy senadora por la región de Atacama hasta el año 2026 que agradezco profundamente a nuestra comunidad la gente valora lo que más valora la gente hoy día no es lo que debería ser sino lo que es hoy día usted una carta presidencial para la democracia cristiana y también para su sector que por todo lo que pasó en las elecciones pasadas y además la encuesta la ponen a usted en una muy buena posición me imagino que hoy día yo lo que soy es senadora por la región de Atacama y lo que actualmente soy es senadora del Senado y desde esa responsabilidad donde nos han colocado nuestros pares en lo que además es un trabajo muy colectivo muy comunitario con los senadores de oposición hemos logrado no solo hacer estas propuestas sino mantener un canal de diálogo que nosotros valoramos muchísimo con las organizaciones sociales porque entendemos que a partir de lo que nos ha ocurrido en nuestra sociedad la legitimidad de las políticas públicas tiene que ser con un diálogo muy amplio con los actores sociales y eso desde la oposición del Senado y del Congreso lo hemos entendido fuimos capaces de presentar esta propuesta de mínimos comunes en conversaciones con actores gremiales académicos centros de pensamiento muy 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 amplio y nosotros entendemos que es la forma como hoy día tenemos que ser capaces de recoger la situación dramática que hoy se vive y transformar eso en propuestas de solución como lo hemos hecho el gobierno tiene que responder por qué teniendo los recursos hoy día finalmente termina entregando una propuesta que desde el punto de vista de la ayuda de las familias tal como usted lo mostró Julio César si la propuesta que hoy día se hace es mejor a la que hoy día están recibiendo las familias por cierto esto es gracias a la unidad de la oposición porque yo quiero insistir para que a nadie se lo olvide es que algunos ministros de Estado celebraban en marzo del año pasado entregarle un apoyo a las familias de 45 mil pesos hoy día ya el gobierno entendió en que eso no era posible Senadora y entiendo que usted está por la unidad y ese trabajo sin que usted sea candidata la voy a dejar afuera ¿le gustaría una primaria de su sector ciudadana o le gustaría que llegaran con un candidato único ya a las elecciones presidenciales? Yo lo he señalado Julio César porque obviamente uno mira lo que ha ocurrido y si hoy día estamos en esta situación tan compleja porque quién ha resultado electo en las últimas elecciones presidenciales y que hoy día gobierna es la derecha y fue a partir de una dispersión nuestra por eso creo que eso no le hace bien a Chile y tenemos que ser capaces de trabajar en la unidad ojalá que pudiésemos tener una en la papeleta de la primera vuelta un nombre un nombre único pero esa es una tarea y una responsabilidad de quienes hoy día conducen los partidos nuestra tarea en el Senado es junto con legislar bien es trabajar y seguir haciéndolo desde la unidad de la oposición para mostrar y demostrar que la oposición claramente hoy día es una mejor alternativa que la derecha gobernante ¿y hay una sola oposición o hay varias almas en la oposición? bueno nosotros en el Senado trabajamos con mucha unidad y eso es muy valorable ¿y a usted la sorprendió lo que pasó con la fallida primaria o no? ¿cómo la pidió no en lo político sino como todo ciudadano cuando cuando se enteró que que no que no recibían a al PS para esa primaria y y a su candidata? bueno mire fue una fue un momento bien 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 intensos pero esa es una es una conversación usted me dice ¿cómo nos encontró? nos encontró trabajando nos encontró haciendo nuestra tarea nos encontró presidiendo el Senado nos encontró discutiendo iniciativas legales que son importantes para para el país y en esa tarea vamos a seguir nosotros no vamos a renunciar a nuestro rol por más mensajeros que nos manden respecto de 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 los tonos nosotros tenemos un solo tono y un solo norte y es poder apoyar a las familias que hoy día lo están pasando mal de desnudar en que estas propuestas son malas para las empresas de menor tamaño yo escuchaba atentamente a la secretaria general de una pyme en el panel anterior y hay iniciativas que no le cuestan mayores recursos que es la voluntad que es la voluntad de impedir la concentración de los grandes grupos económicos y que las compras públicas beneficien a las pequeñas empresas eso no cuesta mayores recursos son los mismos recursos que hoy día tiene el Estado en la posibilidad de distribuir en las pequeñas empresas en tener una voluntad de un modelo de desarrollo distinto nos pasamos tres minutos le pedimos disculpas a usted pero siempre es un agrado poder estar con usted Julio César y además le tengo que confesar algo ¿sí? qué bueno sí porque le tengo que confesar que cuando vengo a estos programas como igual me dejan aquí viendo los réclames yo veo poca tele me entretengo harto y digo yo mire hay cosas que no sabía que existían así es que ah pero perfecto entonces la vamos la vamos a invitar a que si tiene un rato libre es como el rato que puedo ver tele es como el momento que puedo ver tele tenemos un muy buen panel ahora de debate de conversación de lo mismo que hemos estado hablando ¿cómo está la relación con Jimena Rincón? bien porque son compañeras del Senado ¿no? son se ven todo el día sí no la hemos visto en estos días porque no ha estado telemáticamente pero bueno le va a corresponder una tarea bien importante y aprecié la Comisión de Hacienda estos proyectos van a estar en esa en esa comisión así es que va a tener una responsabilidad bien importante junto con los senadores que integran esa comisión que esté muy bien muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos